Días de Ajiaco Santafereño cumple 10 años y tenemos un festival lleno de mucho sabor. Durante una semana del 25 de noviembre al 3 de diciembre celebra con nosotros esta tradición culinaria que se ha quedado en el corazón de todos los bogotanos. Sin duda los mejores embajadores de nuestro tradicional Ajiaco Santafereño son los establecimientos gastronómicos y por eso queremos invitarlos desde el IDT a que se sumen a esta fiesta. Participar es muy sencillo, visita nuestra página web e inscríbete en el formulario del 1º al 8 de noviembre. Si cumples con los requisitos serás participante oficial y deberás ofrecer nuestro tradicional Ajiaco Santafereño en tu establecimiento durante la semana del festival. Inscríbete y participa en la fiesta del plato más rico y tradicional de Bogotá.